...por internet, por Twitter, pero no lo recuerdo. Me encanta cómo sale Milak, se entra a la destina. Me encanta, de verdad que personalidad tiene. Ahí vemos a Robin Hanson que va a nadar al lado de S.Jepanovich, al lado de Milak, que van a dar por la exterior, va Antonio Jekovic, un hombre que se ha quedado muy cerquita del récord suizo de Dominique Meigstrich del año 2008. Ahí tenemos a Dana Rapsis, al subcampeón europeo, mejor marca de la temporada y la semifinal, Thomas Dean, uno de los candidatos a las medallas, él tiene 1'44'5", hechos los trials. Duncan Scott, que va a nadar en la calle 5, campeón europeo, tiene el récord británico en 1'44'4", hecho también en esos trials. Y Martin Maljutin, se da la circunstancia que en el último mundial quedaron exa-equo en el bronce Maljutin y Duncan Scott. Y los tenemos a los dos aquí en estas calles centrales, en esta final europea. Sí, exa-equo, si no lo recuerdo mal, ganó un tal Zoom y se lió la de San Quintín. Correcto, con Duncan. Bueno, pues vamos a ver qué tal Milak, también en este 200, ha logrado en la semifinal su tercera mejor marca de siempre. Han dado 1'46'7", tiene 1'46'1", hecho este año. Esos experimentos que está haciendo Milak. Hay que ver a ver qué hace Milak por ahí. Puede ser muy peligroso Milak en calle lateral, sin la vigilancia de la gente. A priori los grandes nombres son calles 4, 5 y 6, Martin Scott y Rapsis. Dean por marca es un gran nombre, que en 1'44'4 no le hemos visto nadar muy bien en el 200 de este campeonato, han dado algún que otro relevo y en ninguno ha dado sensación de estar en la forma de hace un mes, cuando hizo 1'44', tampoco la dio en las semis. Aunque planta y técnica tiene para ello, mientras todos están preparados, Milak está con las manos en las rodillas. Bueno, pues arranca esta final del 200 libre masculino con Malgiutini con Scott. He visto a Milak las dos brazadas y te puedo decir que va a salir escopetado. ¡Uh! Ahí está. Le ha dado tres brazadas y esto está saliendo como un tiro. Y ojito que no le ven, ¿eh? Porque tanto Malwitini como Rapsis son nadadores de segundo 50. ¡Uuuh! 23'9', ¿eh? Dos décimas por debajo del récord europeo, que es también el brutal récord del mundo de Wiedermann. El récord difícil que caiga, pero tanto Rapsis como Malwitini son más nadadores tácticos que cualquier otra cosa. Ahí vemos los dos que van escondidos. Dan Karesco prefiere tirar. Y Milak... Milak tiene cierta ventaja, ¿eh? La no... Le pueden coger, por supuesto, pero... Pero ahí tiene dos tres décimas, 51'0. Y Milak, en teoría, resistente y virajes buenos, tiene. El que está muy atrás es Danas Rapsis, 52'2. Y ahí aparece Duncan. Ahí aparece Duncan. Duncan es un formidable clolista. No vimos su mejor versión de los estilos, pero tuvo que hacer ese doblete. Y el que está muy atrás es Danas Rapsis. Tiene que confiar mucho en su sprint. Yo creo que se ha pasado, ¿eh? De fin nada. En la calle 6, el lituano. ¿Sabéis qué hace Rapsis ahora? Los británicos, el ruso, ya han dado caza a Milak. Aparece Malwitini. Martín está acabando como suele acabar Malwitini. Rapsis viene con mucha fuerza, pero no sé yo si va a tener tiempo suficiente para acogerles. Va a ser del Martín. Ahí está, 1'44'7. De forma 0'44', ¿eh? Segundo Scott, tercero Odin. Decepciona Rapsis con 1'45'7. El récord de los campeonatos, ¿eh? Para el ruso, que además, exacto, es un récord histórico. Berlín del año 2002. Ahí estaba yo en ese europeo. 1'44'7.9. Muy sobrado Martín Malwitini. Bien, Tankamp, bien Dean. Decepción, en mi opinión, de Dana Rapsis. Y Milak se ha desinflado, ¿eh? Después de salir muy rápido, pasar muy fuerte. Sí, sí, pero se ha sacado marca personal. Estas cosas de Rapsis no las entiendo. Le ha acabado en 26-0. Se ha confiado mucho. Apreta un poquito antes. No te hagas 27-4 en el parcial anterior. 26-0, que has acabado con muchas fuerzas. Bueno, eso es la final. Bueno, pues eso, doblete británico con el ruso en oro. Bajando del 1'45'. Cuarta mejor marca mundial del año. Después de la de los dos británicos y la del japonés Matsumoto. Hecho también en esos nacionales que se han disputado en Tokio. Pues esto se va acabando. Bueno, bien, el 200 estilos femenino, semifinal. Y cerraremos con el relevo largo de Kroll de las mujeres.